En Aurorom, al igual que en este universo nuestro, siempre algo pasaba. Desde en por el servicio. En Mankvik, la ciudad pacífica situada en un exuberante valle, donde vivía Vaní Vanura, también vivía un hombre llamado Dagbjartur. Era ambicioso y se centraba en lograr el éxito en su vida personal y profesional. Dagbjartur creía que la felicidad se encontraba en perseguir sus propios sueños y metas, pasando por alto la importancia del servicio a los demás. A menudo se podía ver a Dagbjartur ajetreado en el mercado principal, realizando diversas transacciones comerciales y atendiendo su negocio. Un día, Dagbjartur se cruzó en el camino con Cavistorma, un hombre sin hogar que atravesaba tiempos difíciles. A pesar de sus circunstancias difíciles, Cavistorma llevaba una cálida sonrisa y un corazón lleno de bondad. Intrigado por la perseverancia de Cavistorma, Dagbjartur entabló una conversación con él. Mientras hablaban, Cavistorma compartió su historia y enfatizó la importancia del servicio hacia los demás, incluso en situaciones desafiantes. Sus palabras despertaron la sed de curiosidad en la mente de Dagbjartur, llevándolo a reevaluar sus prioridades. Poco a poco, Dagbjartur comenzó a notar el vacío en su vida. Se dio cuenta de que los logros personales por sí solos no podían brindarle la satisfacción y el significado que buscaba. Inspirado por el mensaje de Cavistorma, Dagbjartur decidió explorar el mundo del servicio hacia los demás. Comenzó a ofrecerse como voluntario en un centro comunitario local, brindando una mano amiga donde se necesitara. Ya sea sirviendo comidas, enseñando habilidades o ofreciendo apoyo, Dagbjartur descubrió la alegría que proviene de tener un impacto positivo en la vida de alguien más. A través de sus experiencias, Dagbjartur presenció de primera mano el poder transformador del servicio. Vio como un simple acto de bondad podía alegrar el día de alguien o brindar esperanza en tiempos difíciles. Las conexiones genuinas que formó y la gratitud que recibió le brindaron una sensación de plenitud que el éxito material nunca podría proporcionar. A medida que Dagbjartur continuaba su viaje de servicio, su cambio de perspectiva comenzó a inspirar a quienes lo rodeaban. Amigos y colegas notaron el cambio en su forma de ver las cosas y se sintieron intrigados por el nuevo sentido de propósito que había descubierto. Juntos, comenzaron un movimiento para difundir la importancia del servicio hacia los demás. Organizaron eventos comunitarios, iniciaron campañas de caridad y fomentaron actos de bondad entre sus círculos. Sus esfuerzos colectivos crearon un efecto multiplicador de compasión, fomentando un sentido más fuerte de unidad y apoyo dentro de la ciudad. Con el tiempo, el movimiento de Dagbjartur ganó impulso, llegando mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Se convirtió en un símbolo de cómo pequeños actos de servicio podían marcar una diferencia significativa en la vida de todos. El viaje de Dagbjartur enseñó a las personas que el servicio hacia los demás no es una distracción, sino una forma significativa de encontrar crecimiento personal y plenitud. La historia de Dagbjartur nos recuerda que en un mundo a menudo enfocado en la ganancia personal, no debemos pasar por alto el servicio hacia los demás. Al extender una mano amiga, podemos tener un impacto positivo tanto en las personas como en la comunidad en general. A través del servicio, encontramos un sentido más profundo de propósito y contribuimos a crear un mundo más compasivo y armonioso. Si crees que alguien que conoces puede verse conmovido por la sabiduría y la inspiración de esta historia, compártela con ellos. Juntos, aprovechemos el poder de la narración para encender un cambio positivo. Muchas gracias por estar aquí, observando y escuchando. Y sigue viviendo, con inspiración.